que tal gente de youtube bienvenidos al canal espero que estén maravillosamente bien como lo estoy yo y en esta ocasión les traigo un nuevo vídeo para platicarles de lo sumamente difícil que es conseguir a un entrenador en específico en pokemon masters esto dejando la suerte a un lado antes de continuar los invito a dejar su like en el vídeo suscribirse tengan la libertad de dejar sus comentarios y a que se pasen por mi cuenta de instagram a alex game tv pero sin más pérdida de tiempo comencemos con el vídeo muy bien pues si ves este vídeo es porque probablemente ya conoces el juego para móviles de pokemon masters el cual es un juego en el que vas coleccionando entrenadores que tienen sus respectivos pokemon siendo unos más fuertes y mejores que otros dentro del juego se intercambian gemas para reclutar entrenadores conocidos por el anime y los juegos de pokemon pero los obtienes de una manera aleatoria cada uno teniendo cierta probabilidad de aparición sin embargo existen los puntos reclutamiento de los cuales hablaremos siendo el tema principal los puntos de reclutamiento se obtienen reclutando es decir gastando nuestras gemas para adquirir entrenadores cuando obtienes el número máximo de puntos de reclutamiento en un periodo determinado el juego te permite seleccionar cualquier entrenador de tu elección incluyendo los de cinco estrellas que probablemente sean los que más te llamen a ti la atención pues hasta aquí todo suena bello y hermoso verdad hasta que nos ponemos a analizar pues no es una tarea fácil para llegar al máximo de puntos de reclutamiento necesitarás 400 puntos tú adquieres tres puntos por cada recluta que compres en donde cada uno cuesta 300 gemas esto quiere decir que para llegar a los 400 puntos necesitarás comprar cerca de 134 entrenadores y por cierto adquirir el paquete especial que te garantiza un entrenador de cinco estrellas al azar no te genera puntos de entrenador pues bien esos 134 entrenadores que debes adquirir cuestan 300 gemas cada uno lo cual quiere decir que necesitarás más de 40 mil gemas y para darte una idea 9 mil 800 gemas cuestan 1500 pesos mexicanos al menos además para agregar todavía más dificultad a todo esto los puntos de entrenador se te resetean al final de cada evento que normalmente duran alrededor de un mes dependiendo de cada evento en específico juntar tantas gemas en este tiempo parece muy poco posible o al menos muy costoso sin embargo aunque los puntos de entrenador expiran al menos las gemas no y esto al menos abre la puerta para que puedas juntarlas en varios meses y gastarlas todas cuando tengas suficientes para llegar al máximo de los puntos de entrenador honestamente creo que es mucho más sencillo y probable apostarle a la suerte para que te salga el entrenador que quieres que ir por el camino de juntar tantos puntos de entrenador a costa de un montón de gemas pero dime qué opinas tú sobre estos puntos de entrenador el juego está poniendo la vara demasiado alta o crees que si es algo alcanzable y vale la pena juntarlos deja tus comentarios en la parte de abajo sígueme en el canal activando la campanita y nuevamente te invito a dejar tu like y seguirme en instagram nos veríamos hasta la próxima que tengan excelente tarde y hasta luego